Pero qué lindo que la historia de los Ángeles Negros continúa adelante y eso es algo maravilloso. Así que nuevamente, gracias a todos ustedes por ser como son. Del Maestro Concha y de la Fuente, murió la flor para todos ustedes. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor. Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí me hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar tú ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó. Y tu risa infantil creo escuchar. La noche es fría, el sol, no brilla más el sol. Desde que tú no estás llorando estoy. ¿Dónde andarás? ¿En qué otros brazos mis caricias dejarás? Mientras a ti cada recuerdo es un martirio para mí. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó. Y tu risa infantil creo escuchar. La noche es fría, el sol, no brilla más el sol. Desde que tú no estás llorando estoy. Hay una canción que habla por sí sola. Estoy seguro que muchos de ustedes sí la conocen. Es una canción que nos abrió las puertas cuando salimos de San Carlos a Santiago. Y luego Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y todo el Cono Sur. Luego Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, el Caribe. Y por último este hermoso país donde nos hemos quedado aquí en México. Amor a Dios. Amor a Dios. No se puede continuar. Ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cumplió. No sufres. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará. Tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré. Y volveré. Como un ave que redorma su vidal. Verás que pronto volveré y le quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das. Que tú me das. No. 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 No sufras más Quizás mañana no es lo llanto aquí detrás Y si me dices que en tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su rival Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Y tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá A tus brazos caeré Todo fue un cuento de mil y una noches Todo un poema de amor y ternura Nos envidiaba hasta el mar que jugaba A esconderse allá en las dunas Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espuma Y su por techo un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano Y arrendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentira, qué lindas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si al volver nigeras Olvido no encontré Mi razón dirías Mientes, mientes, mientes Eres mujer Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si al volver nigeras Olvido no logré Mi razón dirías Mientes, mientes, mientes Eres mujer Eres mujer Eres mujer Déjenme Déjenme Si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alba Si has sufrido perdiendo la calva Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La notancia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ven que estoy llorando Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Y quizás me olvidaré de ti Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Voy a contar La historia de un cantante Que entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentada donde estás Que soy el eco nada más De tu conciencia Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Quédate sentada donde estás Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando El tiempo Sin aquí nada Decirte Lo que a diario Yo voy sintiendo Por temor quizás Oírte Cosas que oírte No quiero Como quisiera decirte Que cuando contemple Que cuando contemplo El cielo Tu estrella me va diciendo Cómo me faltan tus besos Cómo quisiera decirte Que eres mi amor Mi lucero Que de sentirte tan lejos De a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Cómo quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Tu recuerdo hoy Ha venido a mí Una gran emoción sentí Porque fue Si todo pasó Desde el día que Nunca más volví Nunca más volví Nunca más volví Nunca más volví Tú quizás No te acuerdes de mí Pero hoy En mi mente estás No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés Y te llevaré aquí En un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré porque tú Mi gran recuerdo serás No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra estés Y te llevaré aquí En un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré porque tú Mi gran recuerdo será La 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 rara, la rara, la rara La rara, la rara ¿Dónde estás? Hasta el final de la canción, como si nada. Piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante. Y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Ya debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me olvidé de ese cariño falso, que hoy me viene a pagar con un aplauso. Quédate sentada donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Quédate sentada donde estás. Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo, sin a ti nada decirte, lo que a diario voy sintiendo. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo. Como me faltan tus besos, como quisiera decirte, que me escuches un momento. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, como quisiera decirte, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo. Que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo como me faltan tus besos. Hay una canción que habla por sí sola. Estoy seguro que muchos de ustedes sí la conocen. Es una canción que nos abrió las puertas cuando salimos de San Carlos a Santiago. Y luego Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y todo el cono sur. Luego Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, el Caribe. Y por último, este hermoso país donde nos hemos quedado aquí en México. Amor, adiós. No se puede continuar. Ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cumplió, quizás mañana brille el sol. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará y volveré. Como un ave que redorma su vidal. Verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me vas, que tú me vas. No. 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 No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a solidar Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Y tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá A tus brazos caeré Pero qué lindo que la historia de los ángeles negros Continúa adelante y eso es algo maravilloso Así que nuevamente, gracias a todos ustedes Por ser como son Del maestro Concha y de la fuente Murió la flor para todos ustedes Gracias 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 Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Y tu risa infantil creo escuchar La noche es fría, el sol no brilla más el sol Desde que tú no estás llorando estoy ¿Dónde andarás? ¿En qué otros brazos mis caricias dejarás? Mientras a ti cada recuerdo son martirio para mí Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Y tu risa infantil creo escuchar La noche es fría, el sol no brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Hay una canción que habla por sí sola Estoy seguro que muchos de ustedes sí la conocen Es una canción que nos abrió las puertas cuando salimos de San Carlos a Santiago Y luego Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y todo el cono sur Luego Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, el Caribe Y por último este hermoso país donde nos hemos quedado aquí en México Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cumplió Quizás mañana Brille el sol No sufras más Quizás mañana Quizás mañana Nuestro llanto Queda atrás Y si me dices Sabes que tu amor Me esperará Tendré la luz Quizás que mi sendero Que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave Como un ave Más Más Todas Más 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 Adiós No sufras más Quizás mañana de nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su rival Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Y tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerá A tus brazos caeré Todo fue un cuento de mil y una noches Todo un poema de amor y ternura Nos envidiaba hasta el mar que jugaba A esconderse allá en las dunas Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás Se cansaban Se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espuma Y su por techo un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano Y arrendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentira, qué lindas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también Maduraba ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa mañana sigue despertándome Si al volver dijeras Olvido no encontré Ni razón dirías Mientes, mientes, mientes Eres mujer Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás Se cansaban ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa mañana sigue despertándome Si al volver dijeras Olvido no logré Ni razón dirías Mientes 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 Eres mujer Mientes 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 ¡Gracias! 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 No me pidan ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Voy a contar La historia de un cantante Que entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentada donde estás Que soy el eco nada más De tu conciencia Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Quédate sentada donde estás Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando El tiempo Sin a ti nada decirte Lo que a diario Voy sintiendo Por temor quizás Oírte Cosas que oírte No quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Como quisiera decirte Que eres mi amor Mi lucero Que de sentirte tan lejos De a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Tu recuerdo hoy Ha venido a mí Una gran emoción sentí Porque fue Porque fue Si todo pasó Desde el día que Nunca más volvió Tú quizás No te acuerdes de mí Pero hoy Pero hoy En mi mente estás No te olvidaré Aunque hoy enamorado De otra estés Y te llevaré Y te llevaré Aquí En un rinconcito De mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré No te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo Serás No te olvidaré 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 Aunque hoy enamorado De otra estés Y te llevaré aquí En un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré porque tú Mi gran recuerdo será Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Voy a contar La historia de un cantante Que entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Con su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentada donde estás Que soy el eco nada más De tu conciencia Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Que la visita ¿Dónde estás? Todo fue un cuento De mil y una noches Todo un poema De amor y ternura Nos envidiaba Hasta el mar Que jugaba A esconderse Allá en las dunas Tanto vagar Por las noches De luna Era un andar Por arenas doradas Eran dos almas De amor empapadas Que de quererse jamás Se cansaban Tuvo en la arena Su lecho de espuma Y su ponte Echó un cielo estrellado Y aunque fue mía Una noche en verano Y a reñida Me engañaba Todo fue engaño Y falsas promesas Todo mentira Qué lindas mentiras Era su cuerpo Cual fruta de mayo Que en otros brazos También maduraba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora Mujer Que tanto amé Tu risa Mañanera Sigue despertándome Si al volver Ligeras Olvido No encontré Mi razón Dirías Mientes 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 Eres Mujer Eres mujer Tanto vagar Por las noches De luna Era un andar Por arenas Doradas Eran dos almas De amor empapadas Que de querer Si jamás Se cansaba ¿Dónde estás ahora Mujer Que tanto amé Tu risa Mañanera Sigue Despertándome Despertándome Si al volver Ligeras Olvido No logré Mi razón Dirías Mientes 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 Eres Mujer 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 Gracias.